Pero de todas maneras, ¿quién va a ver esas 48 mil cámaras? No creo que haya un presupuesto suficiente para coberturar, no solamente las cámaras, sino para coberturar al personal que va a ver las cámaras, los videos y va a decirnos qué está pasando. Pero quien sí está en estudios es Luis Maraví, el exgerente general de Translima, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está Luis? Buenas tardes, bienvenido a la hora del volante. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos sus televidentes y oyentes. ¿Cuál es su posición frente a este planteamiento para un poco frenar las extorsiones, el planteamiento que hace el gobierno a través de las autoridades de colocar cámaras de seguridad en los buses o en los micros, las cústeres de transporte público tradicional? Dos cámaras, en el interior y en la parte exterior. Claro, si van a ser para los 22.000 o 23.000 vehículos, imagínate. Yo estimo que para ver estas cámaras necesitamos ocho personas o una persona puede ver ocho cámaras nada más. Y hemos tenido la prueba cuando estuve en el corredor azul. Nosotros monitoreábamos a los operadores y teníamos que un operador para ver las cámaras solamente podía ver ocho cámaras de ocho buses y se demoraba pues un montón de tiempo. Bueno, las cámaras ahora han modernizado la tecnología, pero de todas maneras, ¿quién va a ver esas 48.000 cámaras? No creo que haya un presupuesto suficiente para coberturar, no solamente las cámaras, sino para coberturar al personal que va a ver las cámaras, los videos y va a decir, ¿qué está pasando? Cuando lleguen esa filmación a las respectivos terminales y lo pongan en una videocámara para poder analizar las cuántas horas trabajamos al día, 14, 16 horas al día. Va a ser bien complicado, creo. Se necesita un gran centro de monitoreo para las 23.000 cámaras. Supongamos que solamente hay 23.000 cámaras en el interior de los buses. ¿23.000 cámaras operando en tiempo real o son cámaras que van a grabar y después vas a llegar al terminal y vas a empezar a visionar para ver qué es lo que ha sucedido en el interior de un bus? Actualmente no hay tecnología para ver en tiempo real. Necesitaríamos tener una 5G que dicen que van a estar en algún momento, que suban a la nube y la podamos ver, compartir con cualquiera que tenga acceso a estas filmaciones. Pero no tenemos esa tecnología. Estamos pataleando con la tecnología que tenemos ahora para los GPS. Vamos a cambiar los GPS que están en 2G. Queremos cambiarlos por 4G, que ya está esa tecnología vigente. Pero tampoco hay para 23.000 unidades. Poco a poco estamos cambiando los GPS de 2G a 4G. Entonces, ¿consideras, Luis, que este planteamiento, esta propuesta es un despropósito? Creo que sí. Yo creo que sí ha sido apresurada la propuesta. Como tú dices, nosotros, ese reglamento que has mencionado, da un plazo para que las empresas pasen a dos años, creo que son 24 meses, para que las empresas puedan tener ese recaudo. Y también para que los choferes estén en planilla. Y que todo el proceso administrativo, operativo, lo lleven las empresas. Mientras me hablabas que somos empresas cascarón. Bueno, eso nos dicen hace tiempo, pero no todas las empresas son así. Para que la audiencia entienda un poquito, Luis, una empresa cascarón es aquella empresa que tiene, digamos, la autorización de la ATU de una ruta, ¿verdad? Digamos, vía El Salvador Coma, por citarle un ejemplo. Y la empresa cascarón se dice que esta empresa, legalmente establecida, con la autorización de la ATU, de su propiedad tiene solo 10 buses. Y los 120 buses adicionales son buses que son alquilados, ¿verdad? Que pertenecen a 120 personas, o dependiendo de la cantidad de buses que tenga cada canaudo, y le alquilan la ruta, ¿no? A razón de cuánto, 40, 50 soles diario. Claro, ese es el concepto básico, ¿no? Pero hay empresas que hemos mirado, yo reconozco que Translima ha sido una empresa afiliadora, le llamo yo, hemos llegado a tener más de mil unidades afiliadas, y ha sido una empresa que viene desde hace 40 años administrándose así, y hemos sido exitosos porque damos trabajo, no solamente al personal que tenemos en planilla, personal administrativo, operativo, que controla los buses, y controla estos sistemas de GPS, de control de boletos y etcétera, sino también que los conductores y cobreros los administramos y fiscalizamos en tiempo real cómo operan en la ruta, ¿no? Nosotros sí tenemos gente en planilla, no a los operadores porque los operadores tienen que pasar un proceso, primero que la unidad esté a nombre de la empresa, y que la producción total del vehículo ingrese a las cuentas de la empresa, que también es un reo, como estabas diciendo. Bueno, imagínate que un carro que produzca mil soles diario, y son 120 carros, como decía, son 120 mil soles que van a ingresar diario a la empresa, tenemos que contactar personal de seguridad, empresas que den este servicio, porque vamos a hacer blanco fácil de los criminales, de los delincuentes. O sea, todo eso hay que contemplar para dar este salto, que indica el nuevo reglamento, que tenemos que sí o sí contemplar, pues, que no solamente es que la producción de los vehículos ingrese a las empresas, sino también de que esto sea administrado de una manera que mañana no perdamos ese patrimonio, no perdamos esos ingresos, y no pongamos en riesgo al personal que trabaja con nosotros. Las extorsiones existen desde hace buen tiempo en el país. Empezó hace algunos años en Trujillo, se logró erradicar las extorsiones de las bandas criminales producto de las extorsiones allá, y ahora con esta inmigración, ¿no es cierto?, se ha incrementado notoriamente. ¿Desde cuándo las empresas de transporte o los transportistas están siendo extorsionadas por las bandas? En el caso de Traslima comenzó en el año 2021, saliendo nomás de la pandemia. De la pandemia, hace tres años. Sí, Traslima nomás comenzaron a extorsionarnos, y yo veía en los anónimos que me llegaban, la forma, ellos decían llamar los hijos de Dios, facción del tren de Aragua, pero no escribían como un delincuente de este tipo de extorsiones, ¿no? Para mí eran los mismos señores venezolanos que se habían metido a trabajar en las unidades informales que están en todos los conos. Ellos mismos se habían puesto a querer extorsionarnos y nos mandaban anónimos por cartas, por escritos, por mensajes de texto, por WhatsApp, y ya pues estuvimos así como cuatro o cinco meses amenazando, ¿no? Pedían que la empresa les pague directamente a ellos. Pero, como repito, este... ¿Lograron llegar a pagar? No, en esa época nos fuimos a la comisaría del sector, en el cono sur, y bueno, no querían aceptar la denuncia en la comisaría, ¿no? Dos, tres veces fuimos a poner la denuncia. ¿Qué comisaría? Mateo Comacagua. Ah, acá cerca. Cerca. Entonces, ¿qué hicimos? Con mi abogado mandamos una carta notarial exigiendo la recepción de la denuncia. Ya esa denuncia pasó a la comisaría, la derivaron a su escalón que le corresponde, y después de dos meses nos llamaron de Dinín Crespaña. Y hemos estado yendo a Dinín Crespaña, se montó todo un operativo, estuvimos como cinco o seis meses. Ellos estuvieron monitoreando, pues, la ruta y a los que andaban por alrededor, a los informales. Y después de ese tiempo, me llegó un documento de que no se pudo identificar el teléfono que nos habían entregado para coordinar el pago de lo que pedían. Probablemente desde algún penal, ¿no? No supimos, pues. O sea, nosotros colaboramos en lo que hicieron. ¿No avanzó con la investigación? Como repito, estuvieron casi seis meses investigando y al final dijeron, no, no se puede, no tenemos más pruebas, entonces podemos desestimar hasta que aparezcan nuevas pruebas. Y de ahí se pasó, bueno, en el Cono Norte tenemos otras rutas, también comenzaron en el Cono Norte, en la parte de Bertelgo, de Oquendo, y también comenzaron a amenazarnos, hacernos llegar, pues, anónimos, que tenemos que pagar, y algo igualito, muy parecido. Esas veces no pusimos la denuncia porque poner una denuncia, e hice hasta la Dinín Crespaña, con todo este tráfico y todos los trabajos que hay, y a veces es perder el tiempo. Nosotros empezamos a perder el tiempo, no vamos a perder el tiempo otra vez, no, ya no, tenemos más cosas que hacer. Y no pusimos la denuncia, francamente. Esa denuncia quedó ahí, la primera, y ya nos dedicamos nosotros a tratar de regalar el tema. Ahí sí pagamos, ahí sí pagamos un cupo. ¿Y eran cupos diarios? No pagamos lo que nos pidieron, fueron 6 mil soles que nos pidieron, y se llegó a pagar 6 mil soles. 6 mil soles. Sí. ¿Tienen un monto semanal, quincenal, mensual? Ellos querían 6 mil soles mensuales. Lo pagamos por única vez, y ahí tuvimos problemas, porque decían, le vamos a dar protección. O sea, la empresa, no sé qué protección nos iban a dar, porque a los 3, 4 días, porque pasábamos por una avenida, que decían que no podíamos pasar los señores venezolanos, nos destrozaron 20 unidades. Fuimos a la comisaría, nos quejamos, ahí están las fotos, ahí están los videos, el ATU tiene conocimiento, y tampoco pasó nada. Entonces, este, me di cuenta que estábamos solos. Entonces, han seguido presionando, han seguido presionando, y más fácil, supongo yo, para estos señores, es cobrar el menudeo, tipo hormiga. Así como decías en antes, oye, pasas con un sol 50, dos soles, igual, de repente ellos han sacado su línea, y cobran cada una de las unidades directamente. ¿Y esos soles diarios a cada unidad? En esa zona han estado cobrando tres soles por pasar. Ah, por pasada. Por pasada. Si pasas tres veces, y pasas cuatro veces, y 12 soles, ¿no? Pero cómo, ¿se paga el que sube? ¿Sube el tipo y cobre el cupo y se baja? Cuando tú te paras a recoger un pasajero, te dicen ya pues, o se suben también, pagan como si fueran un pasajero, no sabemos quiénes son. No hemos podido identificar. ¿Y generalmente extranjeros? Por lo general son extranjeros. Ahora, bajo ese sistema entiendo que están todas las empresas, digamos al menudeo. Mira que con este paro me he dado cuenta que nosotros pensábamos que éramos ciertas empresas, nada más. En el grupo que todavía con un afiliado en la coordenadora de empresas, el 50% está en esa situación. Está bastante bien. Sí, o sea, 50% estamos hablando de más de 10.000 unidades que están siendo extorsionadas. En este caso, más de 30 empresas en el grupo donde estamos. ¿Y cada empresa con cuántas unidades? Bueno, hay empresas que tienen 60, 50, hay empresas que tienen 100, 120. Entonces, no, es un, es como ellos decían, no, prefiero pagar así y que no me molesten. En realidad, si tú vas a pagar un sol, dos soles, tres soles por pasar, no se siente. Claro. Pero multiplica pues, ponte tres soles. O cinco soles porque se va más redondeados. Cinco soles. Si pasas cuatro veces, son 20 soles. 20 soles por 100 unidades. ¿Cuánto? ¿2.000 soles? 2.000 soles. Diario. Diario. Por 30 días. 60.000 soles. 60.000 soles. A mí me pedían 6.000. Ahí está la, aquí del tema, ¿no? Por eso a los mototaxis le pagan, tienen que pagar un sol. Las combis, un sol. Carro más grande, dos soles. Carro más grande, tres soles. Carro grandazo, cinco soles. Hay, hay buses que pagan, se han puesto de acuerdo, cinco soles paga el chofer, cinco soles el propietario. Otros hacen su bolsa y los sábados van a recoger. Y estos empresarios, estamos todos como empresarios, bueno, ¿quién no tiene miedo, pues, a enfrentarse a estos delincuentes que ni siquiera pueden identificarlos? Ese evento de la empresa a la que representas, que terminó con varias unidades destrozadas, con los virus rotos o, digamos, apedreadas, ¿en qué año fue? Fue en la zona de, de Oquendo, le llaman Callao, con independencia. ¿En qué año? Ha sido, eso ha sido el año pasado. A lo mejor si ha sido septiembre, octubre, hace un año. Digamos que esa fue una claridad de alerta, pero ahora ya no solamente te apedrean o te incendian la unidad, ahora ya asesinan. Es decir, estas bandas que son crueles, ¿no? Sanguinarias, ya son muchas más avesadas y van directamente ya a cobrar la vida humana. A mí lo que me preocupa es que a raíz de ese evento nos, este, atacaron dos unidades formales de nueve metros y una unidad pirata que estaba al costado y salió en todos los medios de comunicación, tiraron dos cartuchos y namita, no sé si recuerdas. Claro, claro. Entonces, salió en todos los medios de comunicación, pero, y me citaron para que declare la DININCRI de independencia. el chofer y los propietarios no quisieron asistir como siempre pasa y yo como gerente general de la empresa tuve que ir a poner la denuncia. Me citaron, atendieron, tomaron la manifestación y al final, este, tampoco pasó nada. A pesar que había videos, hasta menos, creo que agarraron a dos tipos que pasaban por ahí, pero no era, no tenía nada que ver, pero, como si no hubiese pasado nada, los carros subieron graves daños y todas las casas vecinas voló la luna, la mampara, las puertas, fue bastante, ¿cómo se llama? Fue bastante notorio, fue bastante escandaloso y todo el mundo asustado y no sé por qué ese acto que ha sido tan delincuencial y con tales consecuencias no ha pasado nada. Como te digo, yo sí he declarado, no puedo obligar a un propietario, no puedo obligar a un conductor a que lo haga, entonces entiendo, pero no entiendo por qué de oficio, la fiscalía, no sé cómo puedan, a ver, lo dejó así pasar, no más. Ahora, el cobro en efectivo a través del cobrador o a través del conductor cobrador supone todavía que el transporte público en clima metropolitano no se ha modernizado, ¿verdad? No se ha modernizado, digamos, a la par, como es el metropolitano que puede tener muchos cuestionamientos y aquí lo hemos dicho, también como los cobradores complementarios y como ocurre en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Que ya la gente no paga con dinero, paga efectivamente con una tarjeta, una tarjeta de crédito, de débito, una tarjeta en la que tienes una cantidad de dinero que se va debitando cada vez que pasas por el sistema. eso supone una reforma, eso supone que nuestro sistema está todavía empañado, es que nuestro sistema es informal. En esa parte de la razón, a mí me gustaría, no solamente depende de las empresas, nosotros hemos estado probando con sistema de coro virtual mediante el YAPE, perdón, mediante el QR, hemos estado varios meses pero tenía un 1% de aceptación. La gente no está acostumbrada a bajar el aplicativo, poner sus datos porque tienes que poner tus datos en el aplicativo para saber quién eres porque te van a entrar una tarjeta y tienes que tener en cuenta que nosotros tenemos pasajes diferenciados. O sea, estoy seguro que si no lo controlamos todos se van a poner que son universitarios, ¿no? Porque así es el peruano, siempre evita que le paga... Pase libre. Pase libre, entonces nosotros... Eso es lo que veo que es una resistencia de muchos pasajeros que no quieren reconocer que tienen que pagar lo que les corresponde. Adulto, adulto, medio, medio, escolar, escolar... Y esta tarifa diferenciada supone... De acuerdo a las distancias también, ¿no es cierto? Claro. Si vas, digamos, de la plaza... Por citar un ejemplo, de la plaza Bolognesia a la plaza 12 de mayo pagas un sol. Pero si te vas a Tacomas es probable que pagas dos soles, ¿no? ¿Cómo haces la diferencia con el sistema? Claro, por eso pues... Para hacer eso tienes que cargar tu información en la aplicación que tienen las empresas que tienen estos sistemas. Hay un grupo, AEMUS, que tiene, pues, el uranito, tiene el sistema de coro virtual, también están los chinos, también está Nueva América, y todos ellos están cobrando pero su aceptación es 3%, 5%. O sea, no pega en el usuario, no pega en el pasajero. ¿Por qué es nula la aceptación? ¿Por qué tan baja la aceptación? ¿Por qué sí hay una aceptación increíble, por ejemplo, en el 100% con los usuarios del Metropolitano y los corredores? Porque es cerrado. O sea, ellos tienen una avenida en la calle donde solamente pueden entrar ellos y el que quiere es ese beneficio. Si es más rápido, tienes que adaptarte al coro virtual, al pago con tarjeta. En cambio, nosotros que andamos por un montón de sitios que no tenemos ese beneficio, hay resistencia del público pasajero. No es lo mismo la gente que trabaja en el centro, en San Isidro, Miraflores, Surco, que tienen equipos telefónicos con tecnología que puedan pagar con el celular o que puedan pagar con la tarjeta de crédito o que puedan pagar con una tarjeta que compren para este fin. No es lo mismo en los conos, generalmente prefieren pagar en efectivo. Hay mucho trabajo por hacer por parte de la Autoridad de Transporte Urbano. Hay que culturizarlos, hay que educarlos, hay que enseñarles que así como cuando estuvimos en la pandemia nadie quería cobrar en papel moneda o en monedas, nadie quería tocar las monedas porque teníamos el contagio y comenzó esta transformación pero pasó la pandemia y procedimos a lo mismo. Tiene que difundirse, tiene que hacerse campañas para que el público pasajero aprenda a usar estos medios modernos. Este reglamento que se publicó el año pasado, el reglamento de autorización para el transporte público de Lima, debió haberse iniciado ahorita, el 1 de julio del 2024 pero se ha postergado para fines de año, probablemente el primer mes del 2025. Así es. Es una reforma que se sigue postergando. El tema con este reglamento que, bueno, nos vemos muchas varias observaciones que la están recogiendo, hemos discutido un montón para que haya ciertos cambios, y el tema también es de que en la ATU ha cambiado varias veces de presidente del director y el presidente ejecutivo ha habido tres cambios en lo que va del año, entonces se viene postergando porque cada persona que asume el liderazgo en cualquier, en muchos estamentos del Estado va con su equipo y prácticamente tiene que comenzar de nuevo. Cuando vino la pandemia nosotros ya había, hubo subsidios porque de las 23.000, 22.000 unidades de transporte que había, 9.000 pudimos gozar del subsidio. ¿Y cómo obtuvimos el subsidio? Porque teníamos el GPS y con el GPS nos controlaban en ciertas normas tienes que cumplir tantos kilómetros que no te puedes salir de tu ruta, nos controlaban con geozonas y 9.000 pudimos acceder al subsidio. O sea, y ese avance se quedó también trunco, ¿no? Porque ya tenía... 9.000 de 23.000. 9.000 de 23.000 nos pagaron 50 días de subsidio. ¿Y qué pasó con las otras unidades que no accedieron? No, o sea, no adecuaron su GPS a lo que pedía la Autoridad de Transporte Urbano en ese momento. Muchos se resisten, ¿no? Hay resistencia también. Por eso, ahorita exige que todas las unidades que van a adecuarse a este realmento tienen que tener GPS. Pero no es lo mismo tener GPS que saber usarlo. Tu auto particular tiene GPS, me supongo, tu celular tiene GPS. Pero el GPS no es para atenderlo y ver dónde está el carro. Claro. Si no es para controlar la parte operativa. Oye, tu programación, tú sales desde la primera vuelta a las 5 de la mañana, la segunda vuelta a las 7, a las 9, etc. Y vas y vienes a una velocidad. Y evitar los intervalos. Evitar que lo correteo. Y respetar los intervalos. ¿No es cierto? El intervalo de paso y también el tiempo. La frecuencia la llevamos nosotros. Tú mantienes tus 3 minutos, depende de la hora. 2 minutos, 3 minutos. La frecuencia se mueve de acuerdo a la hora pico, la hora valle. Y tienes que mantener tu intervalo de paso porque no te pegas al otro. Eso no ocurre ahora porque el conductor con el cobrador tiene que corretear necesariamente para llevar más dinero a los bolsillos. No en todas las empresas. Está probado, al menos donde yo trabajo, que si tú no correteas, ganas más. Lo que sí debe, se educa al pasajero porque a veces el pasajero está apurado y le mete presión al conductor para que avance. Pero está probado que si una frecuencia bien hecha, un intervalo de paso bien estudiado, ganamos todos hasta el público pasajero. Muy bien, Luis. Te voy a convocar a otra entrevista más adelante para hablar de la reforma, hablar del reglamento, para desmenuzar este reglamento que es importante. Gracias por tu participación exitosa. Gracias por la invitación.